¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está tu jefe! Es el momento de volverse un poco viejo Y recordar mucho más de nuestra vida Cuántas historias que dejaron con el tiempo Momentos bellos que no se puede olvidar Un sentimiento, una sonrisa, un abrazo Un largo beso que no se puede olvidar Momentos viví, momentos lloré Momentos que llegan y se van en el ayer Quiero regresar, sentirme como esa vez Un niño que sueña y desea volver a nacer ¡Aquí está tu jefe! Pasaron mil años los recuerdos tan bellos Bellos momentos que no volverán Toda tu vivencia no se la ha llevado el viento Quedaron grabada en mi mente y mi corazón Un sentimiento, una sonrisa, un abrazo Un largo beso que no se puede olvidar Momentos viví, momentos lloré Momentos viví, momentos lloré Momentos que llegan y se van en el ayer Quiero regresar, sentirme como esa vez Quiero regresar, sentirme como esa vez Un niño que sueña y desea volver a nacer Un sentimiento, un sentimiento Un sentimiento que yo lo guardo por dentro Que no se puede olvidar No se puede olvidar No se puede olvidar Oh oh oh, se puede olvidar Momentos viví, momentos lloré Momentos que llegan y se van en el ayer Momentos viví, momentos lloré Momentos que llegan y se van en el ayer Música Y que no se pueda olvidar Y de mi mente no se puede borrar Y que no se pueda olvidar Y que no se pueda olvidar Son momentos lindos que yo no he podido olvidar Y que no se pueda olvidar Un sentimiento que yo lo guardo por dentro Que no se puede olvidar No se puede olvidar Oh oh oh, se puede olvidar Momentos viví, momentos lloré Momentos que llegan y se van en el ayer Momentos viví, momentos lloré Momentos viví, momentos lloré Momentos que llegan y se van en el ayer Ahí está tu jefe Abuelito, muera solo un ratito